Se inhabilitaron 13 mil tomas clandestinas, se aseguraron 8.3 millones de litros de combustible, 3 mil 800 vehículos terrestres, 66 embarcaciones, se tendieron 51.5 kilómetros de concreto sobre algunos ductos, particularmente en cuatro ductos de alta incidencia, se instalaron sistemas de alerta en 308 kilómetros de ductos, no tenían ese sistema, y el Centro de Control México, el SCADA, optimizó el procedimiento de atención a las alertas por pérdida de presión de 50 minutos a tan sólo 10 minutos. Siguiendo con los resultados, se integró un agrupamiento de transporte terrestre y combustible, básicamente coordinado por Sedena, se realizaron las siguientes acciones, 612 autotanques adquiridos, mil 681 conductores contratados y se transportaron mil 750 millones de litros de combustible con estos equipos. Y hubo una reducción, por otra parte, hasta un 55 por ciento en el año pasado en el robo del gas LP. Pasamos de 12 mil barriles diarios de robo en 2018 a cinco mil 300 barriles en el año pasado.